Nueve formas de compartir Ayer besé a Tilsa Contigo mismo Con Tilsa Será nuestro secreto Con los amigos de la oficina Con la mejor amiga de Tilsa Fue tierno Con el taxista Beso Con tu mejor amigo ¿Qué? Con tus amigos de la red Con tu ex Y chato Hiciste ayer Con el hermano de Tilsa Ahora una experiencia La puedes compartir de muchas formas Movistar y el BCP Se unen para traerte la tarjeta de crédito Movistar BCP Comprando con tu tarjeta Podrás obtener descuentos en modernos equipos Acumular puntos para canjear minutos Y mensajes de texto Y disfrutar del Club Movistar Solicítala en el BCP Tarjeta de crédito Movistar BCP Bienvenido el éxito